Hoy jugaremos un juego en Cuentra el Hueso Nivel 1 Muy bien Nivel 2 Excelente Nivel 3 Vas por muy buen camino Nivel 4 Excelente Nivel 5 Logras encontrarlo Si lo logras encontrarlo Di Donde estaba el hueso En los comentarios Nivel 6 De aquí Si va a ser un poco mas complicado A ver si lo encuentras Pero si lo logras encontrar Muy bien Felicitaciones Tienes un gran lucro Nivel 7 Si no lo encuentras Suscríbete